¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Sonia Rodríguez y hoy tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le puedes hacer para que la gente, para que tus prospectos tomen en serio tu presentación? Bueno, pues quédate muy atenta porque el tip que te vaya a pasar hoy, yo creo que jamás lo habías escuchado. Estoy empezando de cero hasta mi negocio. Quiero avanzar de rango. Lo he intentado varias veces y yo no lo he logrado. Entonces, basta. Basta de quejas. Vamos a empezar de cero. Si tú estás en la misma situación que yo, te propongo que empecemos juntas. De cero. Vamos a empezar nuestra lista como si nunca hubiéramos tenido otra. Y vamos a comprarnos un cuaderno. Me compré mi súper cuaderno especial para poner los nombres de mis contactos. Por cierto, ahora lo estoy manejando un poquito diferente a como ya les había platicado. Bueno, ahora es un cuaderno de este estilo. Pongo el nombre y los datos de la persona. Y aquí en esta otra columna voy poniendo la fecha y los seguimientos que le voy dando a la persona. Pero ya todo aquí mismo. ¿Se acuerdan que antes, no sé si habían visto algún otro de mis videos, donde yo manejaba columnas? Bueno, ahora lo hago así. Se me hace que es una forma más sencilla y más controlada. Me está gustando más. Pero bueno, ya es como tú lo quieras hacer. El chiste es que empieces de ceros a hacer una nueva lista. Muchas, muchas personas de tu Facebook, de tu Memory Jogger, de tu WhatsApp, de todos lados. Vas a hacer una gran lista, ya sea que lo quieras hacer en un cuaderno o en una hoja de Excel. Si lo haces en una hoja de Excel, imprimes las hojas, vas con tu prospecto, vas a la cita, te llevas tu lista y también te llevas tu agenda. Mira, ¿sí? En la cual deberás tener marcados los tiempos en los que vas a estar haciendo presentaciones de negocio. Entonces tú llegas con Susi, digamos que se llama Susi, ¿no? Tu prospecto. Entonces tú le vas a decir, Susi, mira, ¿ves lo que tengo aquí en mi mano? Entonces, pues Susi te va a decir, bueno, pues es un cuaderno con una lista de nombres. Y tú le vas a decir, sí, es una gran lista con muchas personas. Todas estas personas, Susi, son con quienes voy a compartir lo mismo que tú vas a ver a continuación. Mira, mi mentora me dijo que hablara con cinco personas, que escogiera cinco personas de esta lista con quienes yo quisiera trabajar, a quienes yo considerara personas dinámicas, positivas. Y tú fuiste una de ellas, tú fuiste la elegida de esta lista. Porque, ¿qué crees? De acuerdo con mi sistema de plan de compensación, pues las personas que estamos, que sean mis primeras, pues van a poder beneficiarse económicamente de todas las demás. Puesto que es una red de distribución. Así que ya depende de cómo manejes tu plan de compensación en tu compañía. Pero ya sabes que normalmente es así. Entonces, Susi dirá, wow, o sea, va en serio esta mujer. Sí, si te ve con la lista de la mano, si te ve con mucha postura, le dices así. Y que traes tu agenda. Bueno, yo lo puse en práctica. Y claro que sí, se lo toman más en serio, lo ven más real, lo ven más posible. Y sobre todo, te van a respetar, ¿sí? Van a decir, wow, Sonia sí que se toma en serio sus metas y sus sueños. Y Sonia podría ayudarme a mí también a lograr mis sueños y mis metas. Entonces, pues ese es el tip que te tengo. Cuéntame si te gustó, si lo vas a aplicar. Y si quieres que hagamos esto juntas, mándame un mensaje. También te comento que este tip, pues es parte de algo que estamos haciendo de un mini reto. Este es mi video 1 del mini reto de fórmula amigable para prospectar por Facebook. Espero de verdad haberte aportado valor y nos vemos en el siguiente video. Chao.